Valen mil Robux y la vamos a conseguir ya, la quiero ya, la quiero ya, sí señores, me gasto mil Robux ahora mismo Y bueno, ya tengo, ya tengo la pet, fijaros que guapa, fijaros que pasada Hola, hola chicos, bienvenido, es un fantástico día aquí en Roblox y por fin ha llegado el día, por fin ha llegado la esperada y ansiosa actualización de Navidad chicos Así que vamos a empezar a ver qué hay por aquí, cómo son los minijuegos y cómo es todo, todo, todo chicos Vamos que tengo muchísimas ganas de ver esta actualización chicos, vamos a ver qué nos trae, bueno, calendario de Adviento, hay muchísimas cosas Bueno, ¿cómo es esto chicos? Tengo 20.000 galletas ya, se ve que alguien estuvo anoche, Mari estuvo anoche en mi cuenta haciéndome muchas galletas Muchísimas gracias Mari, un like por Mari chicos Bueno, vamos corriendo, vamos corriendo, vamos aquí, vamos, vamos, vamos ya a ver qué es lo que tenemos por aquí chicos Fijaros el pueblo, qué guapo que está chicos, fijaros, es una de las cosas que más me gustan, es este pueblecito navideño chicos Es realmente chulísimo, fijaros las casas, qué guapas están chicos, se podrá entrar aquí en las casas, no, no se puede, no se puede entrar en las casas Bueno, es realmente guapísimo, tengo ganas de sacar a mi rata neón para que vea todas estas cosas que hay en Navidad ¿Dónde estás rata neón? Aquí la tengo, equipar Bueno, aquí tengo ya a mi rata neón chicos, fijaros que, que maravilla, vale, que maravilla Vamos a ver de qué se trata todo esto, aquí tenemos el frailecillo, que es esta pez, vale, ¿qué? Vale 120.000 galletas, tío Madre mía, se han pasado un poco, ¿no? Aquí tenemos el leopardo de las nieves Que vale 15.000, 15.000 galletas de jengibre chicos Aquí tenemos al husky, una de las más esperadas Y vale 50.000 galletas de jengibre chicos Es alucinante, yo creo que se han pasado un poco con los precios El frailecillo, bueno, 120.000 tío Yo creo que se han pasado un poquito con los precios a Donny Y aquí arriba tenemos, aquí arriba tenemos el golem, el golem de hielo chicos Que esta es con robux, esta es con robux, vale Vale 1.000 robux y la vamos a conseguir ya La quiero ya, la quiero ya, sí señores Me gasto 1.000 robux ahora mismo Y bueno, ya tengo, ya tengo la pez Fijaros que guapa, fijaros que pasada el golem este, que pasada tío Me acabo de gastar ahí 1.000 robux como el que no quiere la cosa tío Y qué me decís de esto, qué me decís de esto tío Impresionante el vehículo de navidad Es como un trenecito de estos que lleva los regalos papá noel Es una pasada Y ahora vamos a ver el precio El precio es otra pasada tío 100.000 galletas de jengibre Madre mía, madre mía Todo, todo, lo que hay nuevo El calendario, el calendario de avianto Vamos a ver el calendario de avianto ahora mismo chicos Vamos a ver el calendario de avianto Bueno, aquí, esto que es, esto que es Evento del calendario de avianto estará disponible en 15 segundos Bueno, 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 antes de nada Vamos aquí y, oye, oye, no puedo entrar No puedo entrar Ah, bueno, 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 que tengo que esperar aquí Que tengo que esperar estos segundos, ¿no chicos? Vale, pues nada, voy a esperar Voy a esperar porque quiero ahora Ahora, 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 ahora sí Ahora sí que quiero esto Bueno, allá tengo mi primer, mi primer cosa Mi primer regalo del calendario de avianto Chicos, es muy importante Todos los días, desde hoy Tenéis que entrar en el calendario de avianto Para conseguir vuestro regalo, chicos Eh, aquí me ha dado un... ¿Esto qué es? Esto es para lanzárselo a la mascota, ¿no? A ver, sí, sí, fijaros Es para lanzárselo a la mascota ¿Dónde estás? Tráemelo, tráemelo Dice que necesita dormir Bueno, luego dormiremos Oye, mola, mola un montón El primer regalito Aquí arriba también hay una sorpresa Vamos a subir arriba del calendario de avianto Arriba del todo Porque, eh, quiero enseñar... ¡Ay, que me caigo! Quiero enseñaros una sorpresa, chicos Quiero enseñaros una sorpresa Que hay aquí Eh, que vais a flipar, ¿vale? Bueno, eh... Esto parece un parkour En vez de un calendario de avianto Parece un parkour, chicos Uy, uy, que me caigo Que me mato Que me mato por aquí Que me mato por aquí Bueno, venga, vamos, vamos Eh, eh, aquí me está acompañando el gollum ¡Ay, ay, ay, ay! Que me caigo, tío Que me caigo Es un poquillo difícil subir Arriba del todo del calendario de avianto, eh O es que yo no soy muy, muy pro Vamos, vamos, vamos Arriba, vamos, arriba, vamos, arriba Venga Venga, que ya queda poco, Ángel Que ya queda poco Eh, lo que más me está gustando Desde luego Es el pueblo, tío El pueblo este navideño Es una pasada Bueno, ya estamos aquí arriba Y fijaros lo que hay aquí, chicos Fijaros lo que hay aquí Es la pet número 8, chicos Aquí está dentro Aquí está dentro Es un perrito de estos Como un San Bernardo, chicos Eh... No lo podemos abrir, claro Esto, esto nos lo van a dar El día 25, chicos El día 25 nos van a dar Esta mascota Que está aquí en el calendario de avianto Oye, fijaros los chuzos de hielo Que hay aquí, eh Madre mía, tío Bueno, saltamos aquí Como quien no quiere la cosa Esto ya es un minijuego, chicos Esto es, bueno Conseguir galletas de jengibre Fácil, fácil, ¿vale? Ojo, ojo Hola a todos Eh... Es mi juego El no sé qué de este año Eh... Ha llegado el tiempo de invierno La mañana despejada así renovadora Las olas de viento fresco Bueno, 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 bueno Puedes adivinar Cuál regalo tendrá Más pan de jengibre Pon mucha atención Hazme caso Puede ganar mucho O puedes ganar poco Bueno, esto es una manera Esto es una manera Eh... Es una manera de... De ganar galletas de jengibre Muchas galletas de jengibre Vamos a poner atención, chicos Esto es muy sencillo Tenemos que ver Dónde están las galletas, ¿vale? Venga, atención Hay galletas en este de aquí En este, el del medio Y el del final Y ahora van a empezar a dar saltos, chicos Yo voy a fijarme en esta de aquí Vale, perfecto Perfecto Yo soy muy malo para esto Soy muy malo para esto Esto es mejor hacerlo dos personas Bueno, yo estoy siguiendo esta Que tiene la galleta de jengibre Lo otro será suerte ¿Cuál de estos tiene el pan de jengibre? Bueno, esta tiene pan de jengibre ¡Oh! ¡No tiene pan de jengibre! Madre mía Yo creía que era esta, chicos A ver Esta sí que tiene pan de jengibre Y yo voy a apostar por esta, chicos Yo voy a apostar por esta A ver Y tiene pan de jengibre, chicos Perfecto, perfecto, perfecto Bueno, hemos adivinado dos de las tres, chicos Y ahora nos tiene que... A ver qué nos dan A ver ¡Ah, bueno! Son tres rondas Son tres rondas, chicos Vale, tiene pan de jengibre La del medio Vale, vale Perfecto, perfecto Venga Mucha atención Mucha atención, chicos Vale Vale Esta es seguro que tiene Y esta también Las dos laterales tienen Ahora se ha puesto aquí Perfecto Esta tiene pan de jengibre, chicos Vamos a ver si es verdad ¡Sí! Y yo calculo que era esta, ¿vale? ¡Sí! Y me queda una tercera, chicos No sé cuál puede ser Yo voy a por esta Voy a por esta ¡Sí! ¡Guay, chicos! Hemos adivinado las tres Esta vez ¿Vale? Vamos a por la tercera ronda Repito Esto es una manera muy fácil De ganar muchas galletas de jengibre, chicos Es un truquito muy bueno Este minijuego Perfecto Aquí tenemos las tres Vale, vale Hay que tener Hay que fijarse muy bien Vamos a ver Vale Las dos de la punta Tienen galletas Las dos de la punta Tienen galletas Las dos de la punta Ahora ya no Ahora ya tienen galletas ¡Ay, ay, ay, ay! Se me ha ido ya ¡Guau, guau, 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 guau! Bueno, esta Tiene ¿Vale? Chicos Esta tiene galletas Estas ya No sé qué tanto tienen galletas Yo voy a apostar por esta ¡Tiene galletas, chicos! ¡Me queda una! Me voy a la del final Me voy a la del final ¡No! Esta no tenía Esta no tenía galletas, chicos Esta no tenía galletas Bueno, bueno, bueno Pues se ha acertado dos, ¿no? El minijuego ha terminado Espero que hayas conseguido Muchos pares de jengibre Eh, minijuego ¿Dónde quedó regalito? ¿Quedará pronto? ¿Quieres transportarte allí? Sí, sí que quiero No, no sé cuántas galletas Me había dado Quiero que ochocientas y pico Galletas había conseguido Y bueno, chicos Ahora vamos a patinar Vamos aquí al lago de hielo Yo tengo muchas ganas De coger todas estas galletas De jengibre que hay aquí en el lago Pero bueno Cuando es el evento este ¡Madre mía! Me acabo de cara al agua ¡Qué frío que hace aquí, por favor! ¡Qué frío que hace aquí! Bueno, aquí faltan cuatro minutos ¿Vale? Cuatro minutos para este minijuego ¿Vale? El minijuego de rescate de mascotas Este minijuego consiste en ir por aquí Con un pico E intentar rescatar estas mascotas Que hay metidas aquí En estos cubos de hielo En estos cubitos de hielo Están atrapadas Así que es un juego cooperativo Toda la gente que quiera participar Se mete aquí Y bueno Y luego Ir a rescatar mascotas Con ese pico de hielo A sacarlas de aquí Que pobrecitas Tienen mucho, mucho frío Oye ¿Qué hace aquí este Husky? ¿Qué pasa Husky? ¿Qué quieres? ¡Ay, ay, ay! Necesito ayuda ahora mismo Estábamos patinando juntos Ya sabes, en equipo Bueno, bueno Escuchamos un sonido de grieta Y se cayeron las mascotas Aquí nos está diciendo el Husky Lo que pasó Toda la banda se convirtió En un montón de hielitos Y bueno Hay que picar mucho Para conseguir Sacarlas ¿Vale? De aquí Toda la banda se convirtió En un montón de hielitos Y hay que picar Para sacarlos Chicos Esto es lo que hay que hacer aquí ¿Vale? Esto comenzará En 2 minutos 50 segundos Chicos Este es otro de los minijuegos Que también puedes conseguir Muchas, muchas, muchas Galletas Chicos ¿Qué más minijuegos había por aquí? Bueno, está el del lago El del lago De conseguir Todas las Todas las galletas Igual que el del 2019 Que es ir corriendo por el lago Y conseguir todas Todas las galletas Que puedas ¿Vale? Chicos Ese lo veremos luego Mientras Nos podemos venir Venir aquí Y bueno Fijaros Fijaros esto que es Comprar Pogos saltarín 22.000 galletas Tío Comprar Hélice festiva 32.000 galletas A ver, a ver Comprar Frisbee de pan 14.500 Y esta de aquí Comprar Globo festivo 28.000 galletas Yo creo que se están pasando un poco A ver los precios de las galletas Bueno Por 20 Robux Tiene 2.900 galletas 80 Robux 11.750 295 Robux 45.000 galletas 580 90.000 galletas Bueno 188.000 Galletas Valen 1.195 Y 55.000 galletas 3.450 Robux Chicos Yo os aconsejo Que mientras que esté la actualización Vayáis consiguiendo vosotros Galletas por vosotros mismos ¿Vale? Tampoco tiene mucho sentido Ir gastando ahí a lo loco Cuando acaba de empezar esta actualización Oye ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que quiero ir Quiero ir ya A lo de picar los cubitos de hielo Bueno Ya estamos aquí Ya estamos aquí Va a empezar Esto va a empezar Ahora mismo chicos Y vamos todos Ahora me van a dar un pico ¿Vale? Me van a dar un pico Esto empieza en 16 segundos Me van a dar un pico Tengo que recoger ese pico Y ir corriendo A donde están Estos cubitos de hielo Que hay pets dentro Y picarlos chicos Ahora vais a ver como es Es una manera también De conseguir galletas ¿Vale? Chicos Bueno 2 1 Y 0 ¿Dónde está mi pico? Aquí tengo el pico Cogemos el pico chicos Y vamos corriendo A picar aquí Vamos a picar Vamos a picar Ahí, ahí Picamos, picamos Picamos, picamos Picamos Ahí muy bien Muy bien Muy bien ¿Dónde está Todo el mundo aquí? A pegarle picotazos A esto chicos? Vamos Vamos Ángel Vamos Vamos Madre mía Madre mía Un minuto Queda un minuto Es un poco Es un poco Eh Dificilillo Esto Es un poco Dificilillo Porque corren mucho Venga chicos Ya lo tenemos Que teníamos uno Casi tío Teníamos uno casi Fijaros ese que poco le queda Fijaros ese que poco le queda Fijaros ese que poco le queda Fijaos Ah Ah Que me tiran Que me tiran Que me tiran No esto no Esto no Madre mía Se me abren las cosas aquí Bueno Bueno Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Chicos No he visto lo que me han dado No he visto lo que Las galletas Ah vale Aquí lo tenemos Puntuación de equipo 16.800 Y tu puntuación 600 Y me dan 900 Pales de jengibre Chicos Oye No está Nada 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 Pero que nada mal Aquí nos queda de ver El tema del patinaje ¿Vale? Chicos El patinaje sobre hielo Este en el lago Que salen las galletas Que hay que ir cogiendo Las chicos Eso es lo que nos queda De ver ¿Vale? Pero yo creo que Si este video tiene mucho apoyo Lo vamos a dejar Para el próximo video Donde vamos a comprar Galletas de jengibre Y vamos a comprar pet Y ahí estaremos Sorteando pets Navideñas Chicos Todo el mundo A seguirnos en el canal Y déjate un like En este video No olvides poner tu comentario Muy importante Pon tu comentario Si quieres ganar Las pets Por supuesto En el comentario Tienes que poner Tu user de roblos Para poder tradearlas Chicos Así que todo el mundo A comentar en este video Y nos vemos en el próximo Que será Muy 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 pronto Feliz navidad ¡Woohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoo